La llaman mongo, rech chandi mongo Rinpo ni cabari aero, aero un santa O te do tu no, kipa no bobo ya, tutu emo bobo ni O te do si anda, y bueno ti no se ato Ye, ye O te do si anda, y bueno ti no se ato O te do si anda, y bueno ti no se ato Wezikoda, 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 oh no wezikoda Ha, hey Wululu Hey He, y bueno ti no se ato Wululu Y bueno ti no se ato Wululu Yeah Y bueno ti no ¡Suscríbete!